Desde el Parque Rivera de Montevideo les doy los muy buenos días a todos. Confirmado, este próximo martes 23 de enero del 2018, este martes voy a estar en la ciudad de Durazno. Nobleza obliga, gracias a todos los que se comunicaron para ofrecerme el traslado. Lo de este martes nos incumbe a todos los orientales. Además, debemos ir a decir fuerte y claro, basta de tanto abuso. Va a haber una mesa para que todos los que quieran firmar por su libertad contra la bancarización obligatoria que nos impuso este gobierno, van a poder firmar. Simplemente deben llevar la credencial cívica, no se olviden de llevar la credencial cívica. ¿Correcto? Igual les pido, todo el que pueda, lleve la firmada y simplemente nos la entregan firmada. Porque no va a haber tiempo para que miles y miles de personas puedan firmar. Todo el que pueda, hoy, descargue la papeleta en su casa, en su trabajo, en la casa de un amigo, en un cibercafé. Simplemente imprímala. Les digo la página www.noalabancarizacionobligatoria.com La imprime y la firma como la credencial. Pone arriba los nombres y abajo los apellidos. Bien prolijo, como dice la hoja. Y pone la serie y el número de la credencial. Y el martes nos la da en Durazno. Y si no la pueden imprimir, no hay problema. Como les digo, lleven la credencial para firmar por su libertad. Es importante que el martes, todo el que pueda ir, vaya. Todos debemos ir a decir fuerte y claro, basta de tanto abuso. Esto no es de ningún partido político. Esto no es de ninguna asociación rural. Esto viene de abajo. Esto es de la gente. Por eso el martes va a ser un día histórico. Y es importante que vos estés. Gracias. 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 Gracias.